Ah, y otra vez, lo comete a Tony Raza, el Sinja House, en la casa, Louis Dynamic, producen, bachá. Es la abundancia, yo la tengo de abundancia, no falta nada, lo tengo todo aquí en mi granja, pasado duro pero frente siempre en alta, trompando duro hasta que el pinche sol sea baja de abundancia, y ahora tengo de abundancia, no, no picuro pero aquí no falta nada, no exijo mucho solo estar bien con mi fama, es única que informo, y eso es la blanca. Me levanto, cuando me callo y nos canta, corina y agua porque son los que traen la papa, pasión de gallo para mi es una chulada, choca y mata y se alborota en la plebara. Fierro, ya que no guarden con mamadas, pegando con la peria y directo a la granja, 45 guapajadas por si atracan, no, no muy malo pero protejo lo que tengo, ya es que el mero Chile ya empecé yo sin un peso, nací ya en Veracruz y criado ya en Florida, saludos a mi abuela, Clemente Zúñiga, los consejos de mi viejo hasta la tumba, aquí vi en pilas y enfocado en lo presente, y ahora es el empeño y mañana los billetes, nada y aseguro huiré y esto estoy consciente, por eso me aseguro mi gallera siga fuerte. De la abundancia, yo ya tengo de abundancia, no falta nada, lo tengo todo aquí en mi granja, pasado duro pero frente siempre en alta, triunfando duro de que el pinche sol sea baja de abundancia, yo ya tengo de abundancia, no, no picuro pero aquí no falta nada, no exijo mucho solo estar bien con mi fama, es única que informe y eso es la polaca. Guacha, ya que se encuentra en lo que busque, vetamines de combate, de la que guste ya empecé yo desde a cero, el puesto yo ya lo tengo, de botanas a navajas, comito también lo tengo, huela y F-150 patrullando aquí en la dedo, con herramientas y en cajuelas dispuesto para el trabajo. Si te tumbas en el cantón, cometo te lo levanto. Mar martillo y cravo construyendo mi futuro, abundancia pa' mi esposa chiquita y eso te jure, y el pasado no lo olvido, contrario es lo que me hizo. La gracia es a Diosito por guillar mi carapazo, Diosito de testigo trabajo y no descanso, no falta nada y siguen las bendiciones, y aquí en mi granja no falta nada, todos comen. Hay de abundancia, comito estás en casa, ya se la saben en cabina Tony Raza. Hay de abundancia, yo la tengo de abundancia, no falta nada, lo tengo todo aquí en mi granja, pasado duro pero frente siempre en alta, trompando duro hasta que el pinche sol se abarca la abundancia, y ahora tengo de abundancia, no, no picuro pero aquí no falta nada, no sigo mucho solo estar bien con mi fama, Zúnica que en fam homie, y eso es la placa. Sí, ya huevo, y ahí quedó carnal, Patimoteo Zúnica, y aparte de él un saludo para sus carnales, de Laredo hasta Florida, y un saludo para su buen amigo el Tucán, ¿Quién da muy a saber? No se la saben quién es, en la casa.